Bienvenidos al top 5 de futbolistas ecuatorianos que pudieron haber ganado un balón de oro. Empezamos la lista con Jaime Iván Caviedes Llorente, mejor conocido como el Flaco Onine. Nació el 24 de octubre de 1977, en Santo Domingo. Se desempeña como delantero y su equipo actual es el Deportivo Santo Domingo del Campeonato de Ascenso de Ecuador. Inició su carrera en el MLEC, donde en 1998 fue el máximo goleador en todo el mundo, con 44 goles en 45 encuentros. El 2001 hizo el gol de la primera clasificación a un mundial. Eso le valió para que fuera el primer ecuatoriano en ser transferido a las grandes ligas de Europa, su primer club el Perugia de Italia, luego tuvo pasos por clubes grandes como el Porto de Portugal, Cristal Palace de Inglaterra, Valladolid y Celta de Vigo de España, donde le marcó uno de los mejores goles al Barcelona de España. Jugó en clubes de México, y en Argentina lo hizo con los Argentinos Juniors. Uno de los mejores futbolistas que ha dado el fútbol ecuatoriano. Sin embargo los problemas con su comportamiento, hicieron que el jugador decayera en el nivel futbolístico. Y el puesto número 4 es para el exfutbolista José Vicente Balseca. Nació el 18 de julio de 1933, en Guayaquil. Apodado como el Loco, es el mejor puntero derecho de toda la historia del fútbol ecuatoriano. Era hábil, veloz, encarador y debido a sus maniobras con el balón, obtuvo dicho apodo. En 1951 se incorporó a Emelec, donde haría toda su carrera. Fue parte del ballet azul en la década de los 60, ganando el primer campeonato de fútbol en 1957 y luego en el 61 y 65. Emelec en ese tiempo era uno de los mejores equipos del mundo. En 1965 se retiraría del fútbol en el club de sus amores, aunque años después en 1968, viajó a los Estados Unidos para jugar con los Miami Toros, y después en los New York Ladies. En la posición número 3 tenemos al exfutbolista Otilino Tenorio. Mejor conocido como Otibolo Spiderman. Nació el 1 de febrero de 1980 en Guayaquil. Debutó en 1998 con Emelec, donde fue goleador de la Copa Merconorte en 2001. En el 2003 fue transferido al extranjero, donde jugó para el Al Nasser de Arabia Saudita. Tuvo una corta experiencia en el exterior, y en el 2004 regresa al país para jugar en el Nacional, donde no tuvo tanto seguimiento, debido a una grave lesión. En el 2005 se recuperó, y empezó a tener un gran rendimiento, siendo observado por grandes clubes de Europa. El 7 de mayo del 2005 fallece, al chocar su vehículo contra un autotanque de combustible, en el caserío Los Ángeles. Un gran futbolista, que sin duda hubiera demostrado su calidad de fútbol en el viejo continente. La segunda posición es para el exfutbolista Jorge Bolaños Carrasco. Más conocido como El Pibe de Oro, nació en Guayaquil el 24 de mayo de 1944. Se desempeñaba como volante ofensivo o delantero. Considerado como el segundo mejor futbolista de todos los tiempos. Debutó en 1959 con el Emelec con tan solo 15 años, formó parte del Ballet Azul de los 60, además en 1961 fue a préstamo a River Plate de Argentina, pedido por Renato Cesarini. Después volvió al Emelec donde jugó hasta 1969. Antes de eso fue pedido a prueba por el Milan, pero el jugador se negó porque quería que lo fichen de inmediato. Además jugó en Barcelona, América de Quito, 9 de octubre, Miami Gatos de Estados Unidos y se retiró en 1979 con la Liga Deportiva Estudiantil. Y el puesto número 1 es para el exfutbolista Alberto Spencer Herrera. Nació el 6 de diciembre de 1937, en Ancon. Es considerado el mejor futbolista de la historia de Ecuador, además de ser el goleador histórico de la Copa Libertadores de América, un récord que ni Pelé lo pudo superar, y según la FIFA uno de los 20 mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX. Debutó con el Everest en 1953. Para luego ser fichado por el Peñarol de Uruguay donde es su máximo referente, y uno de sus principales leyendas de la historia del club. En 1971 regresa a Ecuador para retirarse en el Barcelona de Guayaquil. En total marcó 446 goles en 646 partidos, además de tener más de 30 méritos y récords internacionales y nacionales. Falleció en el 2006, sin duda un jugador que hubiera conquistado el Balón de Oro. Por eso es el número 1 de nuestro top, estás de acuerdo con la lista, síguenos para no perderte más divertidos tops 5.